Y hoy, en Noticias de Fútbol, debutó el mejor jugador de todos los tiempos en el Inter de Miami. Y como si esto fuera poco, con un espectacular gol de la pulga, el Inter de Miami le ganó 2-1 a Cruz Azul por la Lenskut. El argentino entró a los 7 minutos del segundo tiempo junto a Sergio Busquets y sobre la obra marcó de estilo libre un verdadero golazo. El martes jugará ante Atlanta United por la segunda fecha de la fase de grupos. Sin dudas que Leo Messi revolucionó Estados Unidos y principalmente Miami. Con su presencia, la hinchada se volvió loca y más con el increíble gol que convirtió faltando segundos para que termine el partido. La verdad que hay que reconocer, Leo Messi llevó la alegría a Miami y sin dudas que nos encanta verlo sonreír. Ahora bien, te pregunto, ¿qué te pareció el golazo de la pulga?